Eduardo Mora Eduardo Mora Presente Dale Dale ¿Qué está pasando? Me enteré que están hablando Pero qué bueno Que me están promocionando Ellos solo me están dando Por la pena y justo Y cuando llegue de mi cama Van a pasar un punto ¿Qué te pasa? Si yo estoy en el libro Tú sabes que no te dice peligro La razón de por qué yo estoy en la lista Es que yo soy un comerciante Pero no facilita La misma salsa El piquete que no me da El bueno está llegando La gente enferma Ya sea Mickey, ropero Como si es variante Si me quieren Bueno, vamos a echar pa'lante Que digan Que critiquen Pero no me ignoren Que me tengan presente Pero después no lloren Gritando Es lo que están comentando De nuevo los geográficos Se están pegando Aquí están los cuatro Haciendo lo que tú querías Haciendo reggaeton con alto Aquí están los cuatro Sin esto me pasaría Oye, ma flow, ma flow Agustan los cuatro Haciendo lo que tú querías Haciendo reggaeton con ma flow Agustan los cuatro Sin esto me pasaría Oye, ma flow, ma flow Jorge Hernández Presente ¡Dale! 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 ¡Dale!